Música Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios Resistió de él la gloria debida a su divinidad Se han orado tomando la forma del siervo de Dios Y se aseveró a todos los hombres en su condición Haciéndose hombre se humilló Se hizo obediente hasta morir en la cruz Hasta morir en la cruz Música Por eso Dios de moda admíame a Cristo el santo Y le otorgó un hombre tan alto que a todo excedió Para que así el cosmos entero se centre en Jesús Él es el Señor que todo conduce al Padre Amén 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 Gracias.